2014 Flow Gang En aquel maniaco Con el jump No critiques Si no sabes Me siento muy solo, me siento desconsolado Me siento con tantas ganas de tener a alguien de aliado Pero como dice un dicho muy conocido, mi hermano Más vale solo, que mal acompañado estamos Más vale solo, que mal acompañado Güey espiojos que me tiran en el acto, lo desmadro Pa' que guache el pinche perro, quién es el que tiene rabia Controlo todo Chihuahua y conecto Guadalajara Más vale solo, que mal acompañado Esta vida va pa' bajo, ya nada puede evitarlo Prefiero morir de pie que vivir de rodillas Mira que la gente no es la misma, te critica sin saber Pues pa' que yo me espero en caerle al mundo Bien no es lo mío, yo lo fijo, si me calman te lo digo Las personas que me quieren saben de lo que les hablo Hermano, yo no me quedo callado Si ese es el gran motivo de hacerme para un lado Le aconsejo a todo el mundo, mejor se haga mi aliado Porque como trates yo te trato Como respeto y respeto Como me quieras te quiero Como me mires te miro Riero, somos y en el camino andamos No pretendo caerle bien a alguien si nunca lo he logrado Mi persona y mi actitud habla mucho más de mí Soy feliz, pues así lo he sido y no me arrepiento Con orgullo y el carácter que tiene mi apa es cierto Por cierto, mando saludos mi viejo No se olvida esas palabras que me dijo de pequeño Lo primero es la familia, hazlo, yo no pude hacerlo Mi cariño lo demuestro distinto a las demás gentes Por eso que no le caigo más de uno, pues no entiende No pretendo caerles mal y ni conseguir que me oyen Pero no me sale lo buen hombre Así siempre yo lo he sido distinto desde pequeño No me siento superior ni tampoco quisiera hacerlo Estoy a gusto como vivo y así seguiré haciéndolo Entiéndelo, compréndelo No soy moneda de oro y creo nunca voy a ser Piénsalo dos veces antes de criticar a alguien por la facha Mira mi acto y no la cara Las apareces engañan Me siento muy solo, me siento desconsolado Me siento con tantas ganas de tener a alguien de aliado Pero como dice un dicho, voy conocido a mi hermano Más vale solo, que mal acompañado estamos Más vale solo, que mal acompañado Güeyes viejos que me tiran en el acto Lo desmadro pa' que guache el pinche perro ¿Quién es el que tiene rabia? Controlo todo Chihuahua y conecto Guadalajara Más vale solo, que mal acompañado Muchos putos han tratado de verme tirado Ando con la bandilla desde morro Quemándole un puto gallo pa' no sentirme en el oro Tan solo, tan triste como un pinche perro Es por eso que yo escribo y me despego de este suelo Vengo desde cero, vengo de la pinche nada Pero el que la hace bien temprano me la paga Hagan lo que hagan, soy el pinche mismo El pinche maniaco quien los hizo Listo pa'l guiso, con compas en guanatos Círculo asesino, clica de chingón a vatos Vamos haciendo, sales todo el tiempo Sacar lo que traigo, ando mal de sentimiento En el concreto, quedan las palabras Rimas que te matan como si fueran las balas Pa' las chavalas, en quien no confío De los dientes pa' afuera yo me río Y sigo caminando, solo por el mundo Con un sentimiento tan profundo Siento que me hundo, que me voy pa' abajo Que no sepa donde pero me arrastra al carajo Me meto trabajo, solo como siempre Independientemente soy un delincuente Frecuentemente en el desmadre donde ando Y hasta que me mueras donde ando Si no un cabrón, es donde yo ando En el desmadre, a toda madre Con un desmadre, la verga Londres 27, círculo asesino Seguí 14, la flow calle Me exas cuadrón, 187 Inc Me siento muy solo, me siento desconsolado Me siento con tantas ganas de tener a alguien de aliado Pero como dice un dicho, un buen conocido, mi hermano Más vale solo, que mal acompañado estamos Más vale solo, que mal acompañado Güey, espiojos que me tiran en el acto Lo desmadro pa' que guacho el pinche perro ¿Quién es el que tiene rabia? Controlo todo Chihuahua y conecto Guadalajara ¿Quién es el que tiene rabia? Escифorle esta cual, como dice